Mirko es el nene más querido del espectáculo. Desde que nació, el 27 de octubre de 2017, enamoró a todos los argentinos y cada una de sus aventuras revoluciona las redes. Este jueves, Marley compartió una foto inédita de su primer día de vida y se llevó todos los piropos. Al nene se lo ve durmiendo plácidamente con una pequeña sonrisa que transmite mucha paz. Hermoso Mirko, qué lindo que es, más hermoso no puede ser, divino desde que salió de la panza, comentaron sus seguidores. La postal cosechó más de 150.000 likes y derritió de amor a todos los que la vieron. Desde que su papá le creó la cuenta en Instagram, no para de sumar fans. En un año y dos meses ya superó los dos millones y medio y va por más. A pura ternura, Mirko en una foto inédita. El conductor muestra el día a día de su pequeño y su crecimiento queda registrado en todo momento. Hace días lo vimos subido a una moto que le regaló Papá Noel y haciendo de las suyas con todos los juguetes. Su preferido es un conejo que le regaló su madrina, Susana Jiménez. Duermen juntos y son inseparables. Antes de fin de año, Mirko se largó a caminar. El video de sus primeros pasos también está en las redes y se lo puede escuchar a Marley decir, Muy bien bebé, bravo.